De acuerdo con Google Trends, en los últimos siete días, el término Tudor fue buscado más de mil veces, lo cual no debería sorprendernos si consideramos que es una de las casas reales más importantes de la historia británica. Nuestra historia comienza con Enrique VII, cuyo reinado terminó con la famosa Guerra de las Rosas, el conflicto civil que inspiró Game of Thrones. Continúa con Enrique VIII, quien ha pasado a la historia por sus seis esposas, y por ser la persona que cortó toda relación de Inglaterra con el papado y la Iglesia Católica. Sigue con María la Sangrienta, quien es ya parte del imaginario colectivo Bloody Mary, y termina con la reina Isabel I, Elizabeth la Virgen, quien tuvo un reinado de 45 años, y a este periodo específico, la corte isabelina, se le recuerda como la época dorada de Inglaterra. Shakespeare fue su súbdito. Así que sin antes agradecer a la Facultad de Educación y a todos ustedes por acompañarme esta mañana, quiero invitarlos a que recorramos muy brevemente los 118 años que la familia Tudor estuvo en el poder. Como les decía, nuestro telón de fondo es la Guerra de las Rosas. Su nombre viene porque las dos monarquías o las dos casas reales involucradas en el conflicto civil, los York y los Lancaster, tenían rosas como emblemas. Una rosa roja y una rosa blanca, respectivamente. A esta se le conoce como la Guerra de los Primos, hace mucho tiempo, ¿verdad?, antes de que naciera Enrique VII, quien es el primer Tudor. Ricardo III, el último rey de la dinastía Plantagenant, no dejó un heredero claro. Ricardo tiene cuatro hijos varones. El primegénito muere sin descendientes, lo cual hace que su segundo y su tercer hijo se peleen constantemente por la corona. Esto da lugar a la Casa Real de los York y a la Casa Real de los Lancaster. Estos estaban en constante guerra, 30 años de conflicto, donde se suceden siete reyes y de esos siete reyes, cuatro son asesinados. O sea, era un conflicto sangriento y bélico. Entonces, en medio de la Guerra de los Rosas, aparece Enrique VII. Enrique VII no tenía ningún reclamo directo al trono. Él era el hijo de dos bastardos, muy lejos de lo que uno consideraría un rey. En especial en un momento donde la monarquía es divina, ¿verdad? Seleccionada por Dios. El padre de Enrique, Edmundo Tudor, es el medio hermano bastardo del rey en su momento. O sea, el rey tiene a moríos por ahí y de ahí salen Enrique, salen Edmundo y Jasper Tudor. Y por el otro lado, su madre, Margarita Belfort, ella también es bastarda. Ella es la hija ilegítima de uno de los hijos de Ricardo III. Ella es la que tiene una conexión directa al antiguo rey, al antiguo rey plantallanante. Y Margarita Belfort, como vamos a ver en esta historia, es una de esas mujeres excepcionales. Ella queda embarazada a los 13 años de Enrique, es básicamente una niña. Y como el destino es cruel, Edmundo Tudor muere antes de que ella vea luz. Nunca conoce a su hijo. Tiene seis meses de embarazo. Entonces Margarita se asusta, es una niña de 13 años, en medio de un conflicto civil, y su hijo a punto de nacer tiene un reclamo directo al trono. Directo, entre comillas. Así que se va a buscar a su cuñado, que se llama Jasper, le dice, por favor, ayúdame. Jasper la toma. Y ni lentos ni perezosos, seis meses después de que Enrique nace, Margarita está comprometida nuevamente. Esta es una línea genealógica para poder entender de dónde sale Enrique VII, ¿verdad? Tenemos aquí a Eduardo III, luego John of Gantt, que es este rey, que les digo, de la dinastía Plantayanant. Y de ambos lados tenemos estos bastardos que van a dar lugar a los padres de Enrique VII. Entonces, Enrique VII tiene una infancia complicada. Imagínense ustedes creer en medio de un conflicto, de una guerra civil. Así que está constantemente moviéndose de localidad. Cuando los Lancaster, el lado de su madre, está en el poder, está relativamente seguro. Pero cambia el destino y los York, la casa enemiga, llega al poder. Así que Enrique tiene que ser evacuado de inmediato. Su vida está en peligro. Y lo mandan a Francia, lo mandan a Britania para ser precisos. Y ahí vive 14 años. Vive bajo el cuidado de su tío, Jasper Tudor, por lo mismo de que su madre se vuelve a casar. Y no era una tradición en la época traerte a los hijos a tu nuevo hogar y a tu nuevo matrimonio. Cuando él llega a Francia, el rey de Francia se da cuenta de que él tiene un reclamo al trono. Así que lo toma como su prisionero. Es una buena estrategia, ¿verdad? Tener a un posible rey inglés en tu poder. De pronto lo puedes usar para negociar, amenazas al rey actual, etcétera, etcétera. Así que Enrique VII pasa mucho tiempo fuera de su hogar. Él nace en Pembroke, en el este de Gales. Y cuando eventualmente regresa a Inglaterra, lo hace por Pembroke. Y se baja al suelo y besa la tierra, ¿verdad? 14 años en el exilio por tener un medio reclamo al trono. Entonces, ¿cómo termina este hijo de dos bastardos sin ninguna línea directa al trono formando una de las casas reales más importantes? Por estos niños de acá. Ellos se conocen como los príncipes de la torre. Entonces, recapitulemos un poco. Hay un rey yorquista en el poder. Y durante 10 años la guerra civil se calma. Él vive una vida larga y plena. Y fallece por sobrepeso y causas naturales. Así que su hijo de 12 años, Eduardo V, tenía derecho a acceder al trono. Pero Eduardo es un niño. Tiene 12 años. Así que su tío decide que él va a ser el rey. Secuestra a Eduardo y a su hermano. Y desaparecen. Se conoce como los príncipes de la torre porque nadie sabe qué pasó con sus cuerpos, qué pasó con ellos. De pronto, los príncipes entraron a la torre y nunca salieron. Esto pone furiosas a las personas de la casa de York. Mataron a nuestro legítimo rey y entonces se divide. La guerra civil, que ya venía teniendo algunos problemas, termina separándose. Henry, Enrique, es Lancaster. Y el legítimo rey del lado de los York, que es un niño de 12 años, acaba de desaparecer. Como es lógico, la madre de los príncipes se pone furiosa, llora y empieza a planear justicia. Y Margaret Belfort, ni lenta ni perezosa nuevamente, sabe, ¿verdad?, que su hijo tiene un reclamo al trono. Así que se acerca a la madre de estos príncipes y le dice, la mayor de tus hijas con mi hijo. Juntemos la casa de los York con el único heredero que queda de los Lancaster. Y ella accede porque acaban de matar a sus hijos y no quiere que el rey que los mató, que es Ricardo III, se quede en el poder. Así que planean una revolución. Francia se apunta, ha estado secuestrando y manteniendo a Henry todos estos años por algo. Este es un momento. Francia le da ejércitos, la mitad de los York le da ejército, él tiene su propio ejército por ser un Lancaster y se van a invadir. Este es el fin oficial de la Guerra de las Rosas, la batalla de Bosphord, que tuvo lugar el 22 de agosto o el 31 de agosto, de acuerdo al calendario actual. Y Henry tuvo mucha suerte, entre muchas otras cosas. Por un lado, cuando él regresa a Inglaterra con el apoyo del rey francés y todas estas alianzas que ha hecho en su camino, hay dos grandes ejércitos que no se sabe a quién van a apoyar. Si al rey de York o al nuevo rey Tudor, a Henry. Estos ejércitos son los de su padrastro y el hermano de su padrastro. Margaret Buford, de nuevo, como la brillante mujer que es, se casa con un York para estar cerca de la corte y poder escuchar qué está pasando y Henry empieza a atacar. Acá les tengo los planos. La altura, si han visto el high ground, digamos, la ventaja en tamaño, la tiene Ricardo III, el rey York. Todo está en contra de Henry. Tiene un menor ejército, tiene menos caballos, tiene menos apoyo, tiene menos reclamo al trono. Pero lo que tiene son las conexiones que hizo su madre. Entonces, Margaret Buford convence a Lord Stanley de que en el último momento, cuando parece todo perdido, le entregue sus ejércitos a Henry. Y lo hace. El rey Ricardo III es asesinado en batalla y en este momento existe el poder arreinar por armas y toman la corona sangrienta del cuerpo de Ricardo III y en medio del campo de batalla, su padrastro, Lord Stanley, corona a Enrique Tudor, el primero de la dinastía Tudor. Entonces, su padrastro, Lord Stanley, lo corona y oficialmente termina la Guerra de las Rosas. Y Henry literalmente decide reescribir su historia. Lo primero que hace, coronado como rey, es cambiar la fecha de la batalla de Botswold. ¿Por qué? Ah, porque si esta fue un día antes, todos los que pelean en mi contra son traidores al rey y pueden ser ejecutados. Si su coronación es un día antes de lo que fue, todo acto en su contra es traición. Esto lo hace más como una medida de precaución. Nunca ejecuta a nadie en este momento. Él de verdad tiene la esperanza de convencer al pueblo británico de que él es rey. Y casarse con Elizabeth de York es una de sus mejores estrategias, porque ella era la hija del legítimo rey. De no haber desaparecido sus hermanos, ella habría, verdad, sido parte de la familia real. Así que se casa con Elizabeth y se forma el famoso emblema Tudor. Si el emblema era la guerra de las rosas, ¿se acuerdan? Porque una era la rosa blanca y la otra la rosa roja. Entonces él, de forma muy simbólica, une ambas rosas, la roja y la blanca, y este es el emblema de los Tudor. Vamos a ver a todos los Tudor retratados siempre con rosas en las manos. Él desconfía un poco de Elizabeth de York. Se casa con ella hasta que ella está embarazada, porque necesita una prueba de fertilidad. No podía casarse con una reina que no le pudiera dar hijos. Así que seis meses después de la boda, nace, ¿verdad?, Arturo Tudor. Y Arturo, ¿verdad? Lo nombran Arturo por todas estas leyendas, la cosmogonia, el rey mágico destinado, ¿verdad?, al sacar la espada de la piedra. Él debía ser el rey que iba a unir a toda Inglaterra. Enrique se esfuerza mucho por convencer al pueblo británico de que él tiene derecho a la corona. Manda hacer la corona imperial Tudor, que se vuelve uno de los emblemas de la Casa Real. Probablemente han visto este sello muchas veces. Esta es la corona con la que actualmente se coronan a las personas, ¿verdad? O sea, ahorita que el rey Carlos subió al poder, esta fue la corona que utilizaron. Pero no tiene éxito. En los rumores todavía se escuchan susurros de usurpador en los pasillos. Él mató al rey, por eso es rey, es hijo de dos bastardos, no logra convencer a nadie. Y surgen muchos impostores. Uno de ellos es Lambert Simmel, que es un cualquiera, es el hijo de un panadero. Y despierta un día y con ayuda de un noble dice, me voy a hacer pasar por uno de los príncipes de la torre. Entonces él llega y le dice a todo el mundo, yo soy uno de los príncipes de la torre, me escapé. Mentira. Entonces, esta es una de las muchas revoluciones y revueltas que Henry tiene que apagar a lo largo de su vida. Y esto lo vuelve muy paranoico. Crea un sistema de espionaje impecable. Y así se da cuenta de que su padrastro estaba obrando en contra de él. Y no tiene más opción, con suficientes pruebas, desde este largo equipo de espionaje que ha formado, de condenarlo a muerte. Y esto vuelve a Henry un tirano. Este es uno de los libros más importantes cuando vamos a reflexionar sobre la monarquía inglesa. Y se llama la diferencia entre una monarquía absoluta y una limitada. Acá vamos a hablar un poquito de cosas técnicas. La diferencia entre la monarquía británica y todas las demás monarquías es el parlamento. Porque un rey en Inglaterra no puede venir y poner su voluntad como él quiera. Tiene que tener el apoyo del parlamento. Si yo quiero cobrar más impuestos, el parlamento me tiene que dar permiso. Si yo quiero irme de guerra con España, el parlamento me tiene que dar más permiso. Si yo me quiero casar con esta princesa, el parlamento me tiene que dar permiso. Entonces, John Fortescue, que es quien escribe este libro, le propone a Henry cambiar eso, que él deje de necesitar tanto al parlamento británico. Para eso, la corona necesita tener sus propias tierras. Y Henry empieza un largo proceso de intimidar a los miembros de la corte hasta que renuncian a sus propiedades, renuncian a sus títulos, renuncian a sus derechos reales, empieza a ponerles multas por cualquier cosa y amasa una gran fortuna y un tercio de todos los terrenos y títulos nobiliarios que tiene actualmente la corona, los obtuvo Henry VII en este proceso de molestar, digamos, a los nobles hasta que renunciaron a ellos. Y entonces, en este afán por volver a la corona británica cada vez más rica, hace uno de los tratos económicos mejores de la época. ¿Quiénes son los reyes más importantes del Renacimiento a nivel económico? Los reyes católicos, Fernando e Isabela, están conquistando. España ya conquistó la mitad del Nuevo Mundo. Entonces, su hija, Catalina de Aragón, se casa con Arturo. Y ella viene con una dote que actualmente equivale a 10 millones de dólares. Una cantidad inmensa de dinero para la corte británica. Y Catalina es la princesa perfecta. Los ingleses son muy recelosos, ¿verdad?, de su cultura. No les gustan los extranjeros. Pero Catalina es perfecta. Es católica. Es piadosa. Sale a las calles. Le da comida a los pobres. Es una mujer brillante, hermosa. Y el pueblo inglés la ama. Y se va a casar con Arturo, ¿verdad? Todo es maravilloso para Enrique VII. Pero eso dura seis meses. Después de que Catalina y Arturo se casan, Arturo le da la enfermedad del sudor o tuberculosis y muere. Así que, perdido, triste, perdió a su primogénito, al heredero. Convence a su esposa de que traten de tener más hijos. Elizabeth accede, se embaraza y muere en el parto. Al igual que el bebé. En cuestión de un año, Enrique perdió a su primogénito y a su reina. Y él sí amaba a su reina. Se cree que es uno de los pocos monarcas que no tuvo un amante durante toda su vida. Así que, deprimido, triste y sin esperanza, todo cae en una sola persona. Enrique VIII, su segundo hijo. Enrique nunca debió ser rey. Él era el segundo hijo. Si han leído el libro de Esper, tendrán una idea de cómo tratan al segundo hijo en comparación del heredero. Enrique se crió con sus hermanas, con sus nanas. Era un niño muy juguetón. Tuvo menor educación que Arturo. Y de pronto, le toca a él la corona. Así que Enrique VII le dice, tú eres lo que queda. Tú eres la esperanza. Ya no van a haber más juegos. Tienes prohibido participar en las justas. Ya no puedes entrenar. Ya no puedes salir con tus amigos. Nadie que tenga un cargo menor a caballero te puede visitar. Y te mudas a la dual castle. Este es un momento traumático para Enrique VIII. Se pelea mucho con su padre. Pero él es el nuevo rey. Así que obedece y la vida de Enrique VIII cambia. 360 grados. Los reyes católicos dicen, bueno, pues se murió Arturo. Devuélvanos a nuestra hija y la dote. Pero son 10 millones de dólares. Entonces dice Enrique, la vamos a casar con Enrique VIII, con el otro. Esto no se puede. Pensemos en la Biblia Levítico, ¿verdad? Aquel que tome la esposa de su hombre, ¿verdad? De su hermano estará cometiendo incesto. Entonces dice Catalina que ella nunca estuvo con Arturo. Nunca consumaron el matrimonio. Consiguen un permiso especial del papa y los casan. Y los primeros años, pues son bastante felices entre este joven, muy musculoso, Enrique VIII. Cuando Enrique VIII es nombrado el heredero, tiene mucha popularidad. Es pelirrojo, de ojos claros, es muy fornido, le va bien en las justas, es divertido. Y las personas están muy emocionadas, ¿verdad? Ya se cansaron de Enrique VII quitándole sus propiedades y prohibiéndoles hacer fiestas. Así que a los pocos meses, ¿verdad? Después del matrimonio entre Catalina y Enrique, nuestro primer gran rey, Tudor, muere. El 21 de abril de 1509, a sus 52 años. Muere muy deprimido y demacrado. La pérdida de su esposa fue una pérdida irreparable para él. Entra en una gran depresión después de esa muerte. Y su madre, Margaret Buford, se encarga de su funeral y de coronar a Enrique VIII y también fallece. El gran amor de la vida de Margaret fue Enrique. Fue su único hijo, quizá porque parió a los 13 años y era muy joven. Esto pudo haber creado una especie de lesión. Y Enrique VII, la única persona que siempre creyó que él iba a ser rey, era Margaret Buford. Una de las muchas leyendas, dicen que primero bautizan a Enrique como Owen y ella lo rebautiza para nombrarlo como el rey legítimo, Enrique. Habiendo una tradición de grandes Enriques, él tenía el mismo nombre que el rey porque sería el siguiente en la línea. Margaret Buford estuvo convencida de que ella era parte de la realeza. Se supone que la reina consorte está como a una altura muy similar del rey regente. La consorte es como su esposa y la reina madre tiene que caminar a tres pasos de distancia. Margaret Buford no lo hacía. Ella caminaba adelante de la reina consorte y del rey. Ella estaba convencida de que ese era su derecho. Ella no tenía permiso de utilizar batas reales porque nunca había sido miembro de la monarquía, pero ella utilizaba batas reales. Entonces, cuando muere Enrique VII, el gran orgullo y la gran victoria de su vida, se encarga, ¿verdad?, de coronar a Enrique VIII y fallece. Hablemos entonces de nuestro siguiente gran rey Tudor, Enrique VIII y Catalina de Aragón. Imagínense los muñequitos que ponen encima de un pastel. Esos son Enrique VIII y Catalina de Aragón. Son perfectos. Él es guapo, atractivo, inteligente. Ella es hermosa, piadosa, católica por excelencia. La gente los ama. Hay un culto alrededor de Catalina de Aragón. Es la rey, la hija de los reyes católicos. Y por años viven muy felices. Los maestros de Enrique VIII son Erasmus y Tomás Moro. Tomás Moro dedica muchos textos a alabar al joven rey y habla de lo brillante que es. Ellos viven muy felices y durante los primeros siete años de su matrimonio, él está perdidamente enamorado de Catalina. Utiliza su emblema, le regala flores, le pide a los hombres de la corte que le dediquen canciones. Entonces, incluso cuando Enrique VIII se va a combatir una guerra en Francia, la deja a ella como reina regente. Es una señal, un voto de confianza. Y tienen una corte muy extrafalaria. Enrique VIII es sobre todo muy bueno para gastar. Tienen ocho comidas al día. De catorce platos cada una. Cada vestido de Catalina de Aragón costaba en lo que hoy en día serían diez mil dólares. Cada una de sus batas. Es una corte extrafalaria, llena de muchos placeres. Enrique perdona todas las deudas que los monarcas tenían con su padre y se vuelve un rey muy bonachón. La gente lo ama. Como les digo, él se va a Francia a pelear la batalla de Guinnegade y es la primera vez en cien años que Inglaterra logra aumentar su expansión geográfica. La gente lo ama. Y por el otro lado, la reina Catalina dirige una guerra en contra de Jacobo IV de Escocia. Y ella también gana. Hay un momento donde Catalina le envía un emblema del rey derrotado y él le envía a ella un emblema del rey derrotado. Están celebrando sus victorias. En una de las cartas que Catalina envía a su hermana, dice que está cosiendo estandartes para la guerra. O sea, ella estaba muy emocionada. Todo está saliendo muy bien. Y en este ecosistema de amor y prosperidad surge María I, su primera y única hija. ¿Cuál es la mayor desgracia de un rey en la Edad Media? Morir sin un heredero. María I es una promesa de que Catalina es fértil y de que puede tener hijos, pero es mujer. Entonces no han terminado su trabajo. Catalina llega a estar embarazada nueve veces en estos primeros diez años. Y la única hija que sobrevive es María. Esto no es de extrañarse. Hablamos de una época donde uno de cada tres embarazos terminaba en la muerte de la madre o del niño. Y donde la mayor causa de muerte femenina es dar a luz. No habían prácticas, ¿verdad? Salubres alrededor del nacimiento de los niños. No era culpa de Catalina, pero la gente y especialmente Enrique creen que sí. Pero María tiene el tratamiento de la primogénita del rey. Le llama la perla en mi vida. The pearl in my world. Suena más romántico en inglés. Así que como la heredera al trono inglés la mandan al castillo de Ludlow. Aquí es donde mandan a todos, incluso en la actualidad, futuros reyes británicos para que gobiernen Gales en nombre de su padre. Y María tiene el trato de un primogénito. Tiene el trato de un heredero oficial a la corona. Lo único que le hace falta es ser nombrada. Pero las cosas se complican cuando Henry, en una de sus muchas aventuras, lo cual es de entender, Catalina estaba embarazada la mitad del tiempo que estuvieron casados, da a luz a un hijo parón, Henry Fitzroy. Él es bastardo, nunca va a poder tener un reclamo al trono. Pero esto quiere decir que no es culpa de Henry, que no haya un varón. Él acaba de tener un muchachito. Ah, entonces ¿de quién es culpa? De Catalina. Y entonces ¿qué hay que hacer? Deshacerse de ella. Y entra aquí nuestra gran antagonista, Ana Bolena. Ana Bolena tiene mala fama. Si alguna vez la han escuchado, Inglaterra la recuerda como la gran amante, ¿verdad? Pero yo vengo a defenderla un poco. Ella era una niña. Tenía 17 años cuando el rey de Inglaterra se interesa por ella. Es muy difícil decirle que no al rey. Y entonces Ana se vuelve la obsesión de Enrique VIII. Él está convencido de que es culpa de Catalina que él no tenga un hijo varón. Y entonces quiere conseguirse una nueva esposa. Se escriben muchas cartas. Acá les tengo una de las cartas que Enrique le escribía a Ana. Querida mía, esto será para anunciarte la gran soledad que siento aquí desde tu partida. Porque te aseguro que creo que el tiempo transcurrido desde tu partida ha sido más largo que el que solía durar 15 días enteros. Creo que tu amabilidad y mis fervores de amor lo causan. Porque de otro modo no hubiera creído posible que por tan poco tiempo me hubiera afligido. Pero ahora que vengo hacia ti, creo que mis dolores han sido medio liberados. Deseando, especialmente una noche, en los brazos de mi amada. Cuyos bonitos labios confío en besar en breve. Escrito con la mano del que fue, es y será tuyo por su voluntad. Enrique. Enrique estaba enamorado de Ana. Él siempre fue un romántico. Y para hacer las cosas peores, Ana era una mujer muy, muy religiosa. Así que ella había jurado que no iba a entregar su virginidad a menos que se casaran. Ah, eres el rey. Y esta muchachita hermosa te dice que no se va a acostar contigo hasta que te deshagas de la vieja que tienes ahí. Porque Catalina era mucho mayor que Henry. Diez años mayor. Así que empieza el gran asunto. Y el gran asunto es cómo el rey se va a deshacer de Catalina. Este es un asunto que concierne a todo el rey. Y por cinco años enteros. Es lo único en lo que puede pensar Henry. Le escribe al papa. Mi matrimonio con Catalina no vale porque ella estuvo casada con mi hermano. Pero el papa le dice, yo te di un permiso especial. Te quedas casado. Le escribe a los teólogos. Analiza en este caso. Todos los teólogos en todas las universidades coinciden. El matrimonio es legítimo. Le pide a su sacerdote, al sacerdote de Canterbury, necesito que me des una dispensación. No puedo. El papa lo prohibió. Le escribe a los demás monarcas, si dejas a Catalina, te vamos a excomulgar. Está desesperado. Y entonces aparece Thomas Cranmer. Para mí, él es el verdadero villano de esta historia. Tomás convence a Enrique de que si un rey rige porque fue seleccionado por divinidad de Cristo, entonces el rey debería ser el líder, ¿verdad? El rey está a la altura del papa, es superior que el papa, porque el rey fue escogido por Dios para reinar. Y entonces, si el rey es absoluto en su poder, la cabeza de la iglesia no debería ser el papa. Debería ser él. Y entonces, sin ser protestante, pero con la necesidad de divorciarse de Catalina, él decide, ¿verdad?, que va a alejarse de la iglesia católica. Esto cambia un estatus en María, en su hija, la perla en su mundo, porque de pronto ella va a ser bastarda y de pronto ella ya no va a ser la heredera. Y de pronto tal vez hay que mandarla a traer del otro caso. Y María cae en desgracia. Por meses le quitan su entrada mensual y anual. Y ella es sumamente católica, sobre todas las cosas, recordamos a María, por su convención religiosa. Entonces, María empieza a pelearse con Enrique, deja de hablar con él, cómo va a lanzar a su madre a un lado. Pero eso no lo detiene y después de convencer a todo el parlamento de que él es la nueva cabeza de la iglesia, de que se van a separar del papa y que a partir de este momento Inglaterra es protestante, se casa en secreto con Ana Bolena. Un 25 de enero de 1533. En secreto. Entonces, esto cambia radicalmente. O sea, imagínense que ustedes despiertan un lunes y de pronto toda la religión católica está prohibida. Porque no es que yo decidí ser protestante y ustedes pueden practicar la religión que ustedes quieran. Es ahora vamos a ser protestantes. De este matrimonio surge Elizabeth I. Es muy difícil para María en este momento. Ella tiene 15 años. El rey instruye que van a dejar de referirse a ella como princesa María. Ahora es Lady María. Y la manda a vivir, a ser dama de compañía de su nueva hermana, Elizabeth I. A María la abusan verbal y físicamente en el cuidado. Cada vez que ella trata de comportarse como una princesa, la golpean. La obligan a vestirse menos bonito, digamos, que el resto de damas de la corte, para recordarle su nuevo estatus de bastarda. Es un momento muy difícil para María. Algunos historiadores creen que estos episodios de violencia en su vida explican la furia con la que más adelante va a cometer tantos crímenes. Pero es un momento muy difícil. Le prohíben a María hablar con su madre. Por tres años no puede hablar con Catalina. Hasta que ella reconozca que ella es una bastarda. Esa es la instrucción. Tú no vas a tener nada hasta que reconozcas, uno, que Inglaterra ya no es católica. Dos, que yo soy el gobernante supremo de la iglesia. Y tres, que tú eres una bastarda. Y María se niega. Se niega porque ella es fervientemente católica. Porque ella de verdad cree que el matrimonio entre sus padres fue bendito por el Papa y entonces debería ser válido. En este afo de convertir a todo el mundo al protestantismo rápidamente, Enrique VIII pasa el acta de supremacía. Este es un juramento que todos los británicos tienen que tomar, en el cual declaran que rompen sus alianzas con el Papa y que reconocen a Enrique como la cabeza de la iglesia. Y la mayoría lo hace porque es eso o morir en la hoguera por traición y herejía. Todos excepto Tomás Moro. Tomás Moro fue el maestro de Enrique. Él lo vio crecer. Fue uno de sus tutores. Pero él también era un católico convencido. Y prefiere morir a cometer lo que para él es herejía. Así que Tomás Moro es ejecutado. A los pocos meses Catalina muere, lo cual es un alivio para él y Ana Bolena, porque ya no hay nada que se interponga en su amor. Y entonces pasa algo terrible. Este es un hecho que muchos historiadores olvidan, pero es quizá uno de mis favoritos. Y es que Enrique VIII tiene la fama de ser un tirano. Y es malvado. Así lo recordamos. ¿Pero por qué? Enrique estaba en una justa el 24 de enero y se cae y se fractura. Y desde entonces no puede caminar, ya no puede practicar deportes. Él pasa en coma varias horas. Y actualmente hay diferentes estudios médicos que prueban que el estar en coma cambia la personalidad de las personas. y tiene una herida perpetuamente supurante en la pierna. ¿Por qué? Los médicos del Renacimiento creían que había que dejar las heridas abiertas para que sacaran materia. No se les ocurría que tenían que cerrarse, ¿verdad? Entonces él tuvo, a partir de acá, el resto de su vida, una herida supurante y abierta en la pierna, que apestaba. Aparte de que no podía caminar. Y deja de hacer deporte, pero sigue con sus ocho comidas de 14 plazos al día y llega a pesar hasta 400 libras. La vida de Enrique en cuanto a calidad después de este accidente se deteriora mucho. Y algunas personas creemos que eso explica por qué tres años después de haberse casado con Ana Bolena y haber obligado a todo el país a cambiar de religión, la ejecuta. El crimen o la razón por la que Ana Bolena fracasa es la misma razón por la que Catalina de Aragón fracasa. No le dio un heredero varón. Llevaban tres años, ella había estado embarazada ya cuatro veces y solo había logrado tener una hija, Isabel la primera. Así que se inventan porque esto fue invención totalmente que ella es infiel, que ella estaba teniendo relaciones con su hermano, que está cometiendo un montón de pecados y la condenan a ser decapitada. Tres años, tres años de oro el reinado de Ana Bolena. Y el cuerpo de verdad seguía caliente, no se había terminado de enfriar. Tres semanas y entra Juana Seymour, una de las damas de compañía de Ana Bolena y se casa con Enrique. No pasa de verdad ni tres meses desde que Ana Bolena es asesinada y Enrique consigue a su tercera esposa. Y Juana es la esposa perfecta porque logra darle un heredero varón. Pero esto también cambia mucho las cosas para María y para Elizabeth. María ve que mataron a Tomás Moro, ve que acaban de matar a Ana Bolena y quizá ella estaba muy molesta porque era la mujer por la que habían dejado a su madre. Y decide aceptar. Se presenta entre el rey, dice, soy una bastarda, está bien, acepto. Y el rey le dice, bienvenida, de regreso a la corte. Y entonces María logra volver a consagrarse con su padre. Mientras tanto, Elizabeth, que tiene cinco años, o sea, es una muchachita, pasa por el mismo proceso que María. Pierde su título, le quitan sus propiedades, dejan de referirse a ella como princesa, ahora es Lady Elizabeth, la abusan, la maltratan, pasa por lo mismo que su hermana, diecisiete años mayor. Pero pasa lo que Enrique tanto había deseado, la razón por la que ahora todos son protestantes en Inglaterra. Enrique tiene un heredero varón, Eduardo VI de Inglaterra, el niño que tanto había buscado. Pero recordemos la alta mortalidad por embarazo en este momento, ¿y qué pasa con Juana? Se muere. Entonces Juana Simor muere once días después de haber dado a luz. Esta es la muerte que más afecta a Enrique y no vuelve a casarse por dos años. ¿Pero qué está pasando? Nos habíamos recordado de que él era protestante y está tratando de convencer al pueblo británico de que ahora él es la cabeza de la iglesia. Pues lo primero que hace es que cierra monasterios, abadías y conventos. Si alguna vez se han preguntado por qué hay tantas ruinas de abadías y conventos en Inglaterra, es porque los fueron a destruir lo más que pudían, los abandonaron, sacaron a todas las personas católicas de la región. Y los católicos eran fuertemente perseguidos. Si no tomaban el acto de supremacía, que era declarar a Enrique como la cabeza de la iglesia, eran asesinados. Como es lógico. Creo que todos nos lo vimos venir. Enrique encuentra oposición. Hay muchas personas haciendo revueltas, manifestándose en contra. Ellos quieren mantener la fe católica y pues Enrique tiene que luchar mucho tiempo con esto. No logra convencerlos al 100%. Pero creo que es porque ni siquiera él lo creía al 100%. En lo privado, Enrique sigue siendo muy católico. Sigue escuchando la misa en latín. Sigue rezando el rosario. Y la gente de la corte lo sabía. Y entonces no logra terminar de convencer al reino de que ahora todos son protestantes. Pero hay hitos, ¿verdad? Se da la primera Biblia en inglés. Recordémonos, la Biblia y la misa estaban en latín. Él manda a traducirla y se publica la primera Biblia en inglés. En 1535. Pero, de nuevo, solo tiene un heredero varón. Necesitamos un repuesto en caso algo pase. Así que se tiene que casar otra vez. Y aparece su cuarta esposa, Ana de Cleveris. La pobre, pobre Ana. Esta era una princesa alemana a la que mandan a casarse con Enrique y dicen que cuando le presentaron a Enrique el retrato de Ana, ella era mucho más hermosa de lo que es en realidad. Entonces, este matrimonio dura seis meses porque Enrique no la aguanta, no la puede tocar, no la puede hacer suya, no puede consumar el matrimonio y pues él necesita todavía un heredero, ¿verdad? Y Ana le parece repulsiva. Así que le dice a Ana, nos vamos a divorciar. Y Ana le dice, ok. Y él le dice, ya no vas a ser reina. Y él le dice, ok. Y él, ah, pues esto no fue lo que me pasó con mi última esposa. Así que como acto de gratitud, te voy a dejar quedarte en Inglaterra, te voy a regalar un castillo y te voy a dar títulos nobiliarios. Y ella dice, perfecto. Su hermano la manda a llamar. Su hermano es el duque, ¿verdad? De Flandes. Y le dice, regrésate. Y ella le dice, me quedo. Y Ana se queda en Inglaterra el resto de su vida y es tratada como una de las hermanas del rey por hacerle el proceso de divorcio tan fácil. Pero sigamos con las esposas. La siguiente es Catalina Howard. Catalina, al igual que Ana, es una de las grandes infieles. Catalina tiene 17 años cuando la casan con Enrique. Quien, recordemos, pesa 400 libras, tiene 50 años y una herida abierta en la pierna que supura. Yo no culpo a Catalina Howard por haber conseguido muchos amantes. A ella la cazan con el rey, nadie le pregunta si ella quiere. Eventualmente descubren sus infidelidades y es condenada a perder la cabeza. Y la última, la tercera Catalina y la sexta esposa. Catalina Parr. Catalina Parr es muy diferente a Catalina Howard. Ella es más grande, está en sus 30, es viuda, ya estuvo casada una vez. Y es muy inteligente. Sabe, ¿verdad?, que su trabajo es hacer feliz al rey y tratar de no morir ella también, ¿verdad? Ya, ya mató a dos. Entonces, Catalina Parr es su última esposa. Es muy cariñosa, es muy cercana y se hace muy amiga de María. Nos acordamos todos de María. Y convence a Enrique de cambiar su testamento. Que vuelva a nombrar a María y a Elizabeth como sus herederas. Y Enrique lo hace. Las restaura en cuanto a la línea al trono. Enrique sabe que está muriendo. Sabe que ya no va a producir otro heredero varón. Pero que esta es una medida desesperada de garantizar que siga la línea Tudor. Y Enrique muere de gota por su sobrepeso, problemas cardíacos y obesidad. Y de pronto, un niño de 11 años es el rey de Inglaterra. Que es Eduardo VI. Eduardo VI tiene un reinado corto. Enrique, generalmente fue este señor, su tío, Edward Seymour, quien se reconoce como el rey en este periodo. Porque Eduardo tenía 11 años. No podía ejercer él plenamente el poder. Y él es nombrado el hombre protector del reino. O sea, él tiene hasta que su sobrino cumpla 18 años para gobernar. Y logra muchas cosas. Recordemos que a Enrique VIII le gustaba la guerra, el vino y de nuevo una vasta comida y vasta corte. Él deja un reino tremendamente endeudado. Así que Edward Seymour lo que tiene que hacer es tratar de resolverlo. ¿Cuál es el principal problema? Las monedas. Era tanta la necesidad de la corte británica que empiezan a reducir la cantidad de plata y de oro de las monedas. Esto causa inflación. Porque entonces yo tengo 10 monedas, pero no tienen el valor que debería tener la moneda, porque tienen menos peso en oro y en plata. Esto causa problemas internacionales, porque el resto de las personas, el resto de las naciones, saben que nuestra moneda no vale tanto, entonces dejan de aceptarla. El comercio se viene para abajo durante el reino de Enrique VIII y Edward Seymour tiene que resolverlo. Así que él trata, ¿verdad?, de lidiar con la inflación, pero esto se va a resolver hasta el reinado de la reina Isabel. Y él también es muy protestante. Él cree de verdad en la iglesia evangélica. Así que obliga a todos a dar y a recibir la misa en inglés. También manda a quitar todos los emblemas católicos, cruces, decoraciones de las iglesias y establecen una política de persecución aún más fuerte que la que tenía Enrique VIII. Y también se dan las guerras del Ruf Wien. Nuestro príncipe, ¿verdad?, Eduardo VI, se compromete con María de Escocia. Esta es otra María, ¿verdad?, no su hermana. Y los comprometen cuando Eduardo tiene cinco y María un año. Pero este compromiso no se lleva a cabo. Lo rompen y entonces eso genera una guerra entre Inglaterra y Escocia. Pero las guerras, ¿qué son? Costosas. Y ya tenemos inflación. Y aparte estamos persiguiendo a los católicos. Entonces es un periodo de mucha inestabilidad e insatisfacción. Y hay un problema. Y es la existencia de María. Recordémonos de quién es María, ¿verdad? Es la hija de Catalina. ¿Y Catalina qué era? La princesa perfecta. La gente ama a María. La gente católica quiere que regrese el catolicismo. Y María es la católica perfecta, piadosa, entregada que ellos tanto desean. Y entonces María es muy rebelde. La manda a llamar su hermanito y le dice, ya no vas a escuchar la misa en latín. Y ella le dice, pues mis tíos son los reyes de España y yo escucho la misa en latín o hay guerra. Y él accede, le dice, bueno, puedes escuchar la misa en latín, pero en privado. Pero ella no hace caso. Ella invita a la gente a su territorio, a su castillo, a escuchar la misa en latín. Ella reza el rosario. Incluso se presenta en frente de su hermano con un rosario en la mano. Ella va a ser católica hasta la muerte. Y entonces los católicos quieren ver a esta señora sentada en el trono. Y como ella es la heredera de Eduardo, porque así lo dejó Enrique en su octavo, octavo en su testamento, hay muchos complots por matar a Eduardo. Pero lo que va a terminar matándolo va a ser, al igual que a muchos otros, la tuberculosis. Y entra aquí otro señor. Este se llama Thomas Seymour. Él también es el tío de Eduardo. Y él se quedó a cargo de Elizabeth, quien en este momento tiene 13 años. Y Thomas Seymour abusa de Elizabeth constantemente. Va a buscarla a su habitación. La despierta. La esposa de Thomas Seymour está al consciente de esto. Elizabeth se levanta temprano para evitar que él entre en su habitación. Y cuando la esposa de él muere, pretende casarse con Elizabeth. Elizabeth no quiere. Así que esto llega a oídos del rey. Y recordemos que Elizabeth es la tercera en línea. Así que si este señor se casa sin permiso con mi hermana, puede planear, ¿verdad? Matarme a mí y a María y quedárselo como el rey de Inglaterra. Así que lo meten preso. Pero ¿saben quién es el hermano de Thomas Seymour? El actual regente, ¿verdad? El actual señor protector del reino. Así que viene el parlamento y le dice, tú estabas conspirando con tu hermano para casar a la princesa Elizabeth. Y él les dice, no, no, pero no le creen. Y lo meten preso. Así que John Dudley es el nuevo señor protector del reino. Porque este señor estaba abusando a la princesa y creen que él y su hermano son conspiracionistas. Así que John Dudley toma el poder. Pero John Dudley no tiene tanta suerte como Seymour. Eduardo ya está creciendo. Tiene 14 años. Ya tiene más opiniones. Ya no lo deja gobernar en su nombre solo así. Y creemos que si Eduardo hubiera llegado a la edad adulta, habría sido muy parecido a su padre. Tenía algunos tintes totalitaristas. Era súper evangélico. Pero le da tuberculosis. Y empieza a toser sangre. Y pierde mucho peso y ya no puede salir de la cama. Así que él, un protestante devoto, consciente de que su hermana María, su heredera, es tremendamente católica, hace todo lo que puede para evitar que María llegue al trono. Planea conspiraciones, intenta matarla, intenta secuestrarla. Pasan muchas cosas y todas fallan. Finalmente, nuestro querido príncipe muere. Y él nombra a Juana Grey, su heredera. Pero esto dura 11 días. María crea un ejército. Les dice, yo soy su princesa católica. Los católicos la acompañan. Y le dicen a Juana, lo siento, yo estoy en el testamento de Enrique VIII. Yo soy la próxima reina. Y María se convierte en la primera mujer regente de Inglaterra. La primera reina que puede reinar, valga la redundancia, por derecho propio. Esto es histórico. Esto no ha pasado en ninguna otra monarquía de Europa. Ella logra tener un reinado completo hasta su muerte. Cierto, con muchas peripecias, vamos a ver. Pero esto cambia el curso de la historia británica. Porque de pronto, tener una hija ya no es una desgracia. La heredera de María es Elizabeth, así que juntas van y reciben el poder. Hay un momento donde, aunque hay 17 años de diferencia entre la una y la otra, se apoyan bastante. Y María, como buena descendiente de los reyes españoles, se da cuenta que lo que le hace falta a una isla es una flota. Así que invierte muchísimo en crear una cultura marítima para Inglaterra. En el reinado de María, Inglaterra adquiere 250 buques. Una cosa impresionante. Ella crea la flota británica. Pero, de nuevo, ¿cuál es la mayor desgracia de un rey? Morir sin un descendiente. Y María, ¿qué tiene que hacer y rápido? Casarse. ¿Por qué rápido? Porque María tiene 40 años cuando llega al trono. Porque nunca se había casado. Porque era un peligro, ¿verdad? Que ella se casara y tuviera un heredero varón para cualquier rey. Entonces, ni su padre ni su hermano le permitieron casarse. Así que cuando ella finalmente se consagra como reina, ella busca un heredero y se casa con Felipe II de España. ¿Qué es qué? El rey católico, ¿verdad? Perfecto para María. Pero al pueblo eso no le gusta nada. Y se molestan mucho con María porque, de nuevo, los ingleses son muy resentidos y muy recelosos de los extranjeros. Querían que se casara con un inglés. Y María da uno de sus mejores discursos. Uno que va a inspirar muchísimo a su hermana. No se los voy a leer completo, pero dice. Ahora bien, lo que soy, súbditos amantes, lo sabes muy bien. Soy vuestra reina. A quien en mi coronación, cuando estaba casada con el reino y con las leyes del mismo, el anillo conyugal que tengo en el dedo, que nunca antes fue ni será fuera, prometiste vuestra lealtad y obediencia hacia mí. Esto vamos a ver mucho a Elizabeth hacer, ¿verdad? Decir que ella es la esposa y la madre del reino. Sus súbditos, ¿verdad? Son sus hijos. Y ciertamente, si subiera o pensara que este matrimonio podría resultar en peligro o pérdida, a cualquiera de ustedes, mis amados súbditos, pues no lo harían. Así que da este discurso, convence a los ingleses de que ella los ama y se casa con Felipe. Y esto genera muchas revueltas. ¿Se acuerdan de Lady Juana, verdad? A la pobre niña a la que Eduardo dejó como su heredera. La matan porque, de nuevo, es un peligro para el poder de María y se da cuenta de que hay algunas conspiraciones para poner a su hermana menor como reina. Así que a la pobre Elizabeth la meten presa. Elizabeth sufre mucho en su primera etapa de vida. Y luego, María cae en desgracia. María se convence de que está embarazada. Deja de tener su periodo. Luego, sienta un pequeño movimiento en el estómago. Empieza a ganar peso. Tiene una panza completa. Le dan una fecha de nacimiento para el niño. Ella entra en su retiro, ¿verdad? Era impropio ver a mujeres embarazadas en la corte. Así que a partir del sexto mes, tenían que retirarse a aposentos privados. Y pasan los tres meses. Y pasa la fecha en que debía nacer el niño. Y no hay niño. Y luego, un médico evalúa a María y le dice que no hay embarazo. María anunció a todo el reino que ella y Felipe habían creado al próximo rey. Y luego no hubo rey. Así que María cae en desgracia. Felipe se va, agarra sus cosas y dice, me regreso a España. Se va, la deja sola. Y el pueblo entero se burla de ella. Dicen que la reina estaba embarazada de un mono. ¿Por qué? ¿Y por qué no les mostraron al niño? Entonces María cae en desgracia porque no va a haber heredero. Porque probablemente no puede tener hijos. Y la dejan de tomar en serio. Todavía estaban convenciéndose a ver si podían o no las mujeres gobernar. Y María no ha sido un buen ejemplo. Entonces, furiosa, y creo que llegando a la conclusión de que no podía ser amada, decidió que iba a ser temida. Se acuerdan de Cranmer, ¿verdad? El señor que se encarga de orquestrar el divorcio de Catalina y Enrique VIII. Pues viene María, muy católica, y decide que ella va a perseguir y asesinar a cualquier persona que se pronuncie en contra del catolicismo. Y Cranmer, un famoso protestante, es uno de los primeros que hace comparecer frente a ella. Y le dice, tienes que avergonzarte y retirar lo que has dicho. Reconocer al Papa como el ente supremo de la iglesia. Y Cranmer lo hace. Y María dice, no me importa, igual y te vamos a quemar. Y entonces, furioso, porque él se retractó, se humilló en público y no consiguió el perdón, cuando está en la hoguera, él extiende su mano ante las llamas y dice, este será mi único castigo, el haber negado alguna vez a la iglesia anglicana. La próxima muerte no cuenta. María se enfurece y ordena que le prendan fuego rápido y Cranmer muere. Y muere un mártir. Lo peor que pudo haber hecho María para la iglesia católica fueron estas persecuciones. Fueron tan brutales, tan sangrientas, que incluso los católicos sentían pena de decir que estaban a favor de ellas. María torturó, torturó a 300 mártires por negarse a reconocer que el Papa era la cabeza de la iglesia. Me refiero a que los cortaban las piernas, les cortaban los dedos, los hacían arrepentirse en público y luego los rostros, los restos los quemaban en las plazas. Los 300 asesinatos marianos, les dicen por ser de María, son de las cosas más horrendas que han pasado en la historia moderna. Fueron personas inocentes, torturadas. Por esto es que a María se le conoce como María la Sangrienta, por este episodio. Y bueno, eventualmente María pierde su credibilidad y muere por cáncer de ovario. Lo cual explica por qué se dio el embarazo psicológico y muchos de los síntomas que ella tuvo. Pues varias veces volvió a creer que estaba embarazada porque perdía su periodo y se hinchaba. Pero probablemente era el cáncer. Antes de morir y sabiendo que su hermana es protestante, trata de escribir una constitución en la cual sea irrevocable quitar a la iglesia católica. Pero esto no funciona. Y llegamos a la reina más famosa del periodo Tudor, Isabel I. Isabel I aprendió mucho de sus tres predecesores. Y sobre todo aprendió que las mujeres para poder gobernar y regir y tener independencia no deben casarse. Al menos no en el Renacimiento. ¿Cuál fue la pérdida de su hermana María? Casarse con Felipe. ¿Cuál fue la pérdida de su madre? Casarse con Enrique. Él vio a su padre asesinar a dos de sus esposas. Así que Isabel, desde muy pequeña, además de que fue abusada por este señor Seymour, ¿se acuerdan? Se convence de que ella jamás va a casarse. Y se promete a sí misma, y lo vemos en todos sus diarios desde los 15 años, diciendo que ella prefiere ser una pordiosera soltera a una reina casada. Que ella está dispuesta a perder su reino, pero sin un matrimonio. Su consejero de confianza es William Cecil. Por lo mismo de que no tiene una relación con su padre y su madre muere cuando ella es muy pequeña, encuentra algunas figuras paternas en los miembros de su corte. Y William Cecil va a ser su padre adoptivo, su consejero de confianza y uno de sus mejores amigos. Aunque Elizabeth dice que ya no se quiere casar, es humana. Y se siente inclinada toda la vida por Robert Dudley. Un señor 10 años mayor, casado. Esto es muy controversial. Hay un punto donde la reina mueve los aposentos de Dudley a la par de su habitación. Y toda Europa susurra de si de verdad es la reina virgen, virgen. Pero Elizabeth nunca se casa y nunca da a luz. Y su corona sí. Elizabeth tenía la suerte de parecerse mucho a un Enrique VIII joven. Ella era encantadora. Elizabeth me gusta pensar a mí que es la primera reina cuyo poder radica en su personalidad. Porque es que cuando les digo que Elizabeth era encantadora, es que era encantadora. Ella sabía con quién coquetear. Coqueteaba con los cortesanos para hacerlos sentir importantes. Tomó una de las cartas de su abuela y se iba a las calles a entregar víveres a los pobres. Se tomaba, besaba a los niños. Les dedicaban poemas conforme pasaba. Y el día de su coronación, ella ha logrado crear tanta fama en el pueblo británico que la gente arranca pedazos de la alfombra en la que camina para guardarlos. Le llaman Gloriana porque es la reina perfecta. Y es la reina perfecta. Al menos durante los primeros 25 años. Elizabeth es brillante a nivel naval. Ella sigue los pasos de María y de los padres de María, los reyes católicos. Y crea una gran nave británica, una gran fuerza naval británica. Y tiene una corte muy austera. ¿Se acuerdan que hablamos del problema de las monedas? Entonces viene ella y dice, vamos a recaudar todas, todas, todas las monedas del reino y las vamos a volver a forjar. Y van a tener el peso correcto. Y es un proceso que toma cinco años, pero logran recuperar todas las monedas, volver a fundirlas y lanzar esterlinas inglesas que tengan el peso correcto. Aparte de que, como es la reina británica, todos se quieren casar con ella. A diferencia de María, ella es muy joven, muy hermosa, muy coqueta. Y en estos procesos de cortejo con los rusos, con los flamencos, con los españoles, con los escoceses, recibe muchos regalos y muchas ofertas de comercio. Ella sabe utilizar sus poderes femeninos para mejorar la economía británica. Y aparte, ella es protestante. Y la religión protestante y la corte protestante se separa de la corte católica por un principio de austeridad. Elizabeth se caracteriza porque en lugar de gastar miles de pesetas, se acuerdan, como su padre en vestidos, ella y sus damas de compañía cosen sus vestidos. Le quitan los adornos a un vestido para ponérselos a otro. Reutilizan zapatos, los pintan ellas mismas, se prestan entre ellas accesorios para verse distintas todos los días. Y esta no era una práctica. Una práctica común era la reina utilizar un vestido diferente cada día. Eso es muy caro. Así que ella es una excelente administradora. Deja de tener las ocho comidas con 14 platos que tenía su padre. Ella reduce su corte en lugar de tener 50 miembros en su casa real. Ella tiene 30, 20 salarios menos. Entonces, es una mujer muy lista a niveles económicos. Y también aprende sobre lo complicada que es la escena religiosa en Inglaterra en ese momento. Elizabeth tarda mucho en posicionarse como protestante. Su coronación es de índole católica. Y ella es muy reservada. No persigue ni a los católicos ni a los protestantes. Ella pasa una ley de tolerancia donde van a poder practicar sus prácticas religiosas en privado si no coinciden con las de la iglesia. Y esto es un alivio tremendo después de tres reinados de persecuciones de carácter religioso. Así que el pueblo está encantado. Tenemos mejor economía. Ya no nos están negando a adorar al Dios que queremos de la forma que queremos. Y aparte, nuestra reina es hermosa. Porque la belleza de Elizabeth es uno de sus mejores poderes. Esta es una de sus frases más famosas en cuanto le preguntaban cómo se posicionaba a ella en la reforma religiosa. Decía, solo hay un Cristo, Jesús, una fe. Todo lo demás es una disputa por nimiedades. Una forma muy buena de resolver este conflicto, ¿no? Otro de los grandes elementos que ayuda a Elizabeth a mejorar la economía, y que esto es un poco cuestionable, es que ella, por lo mismo de que tiene una gran flota naval a su disposición, crea a los piratas pagados. O sea, contrata a, quizá lo conocen, Francis Drake, y le dice, ve y quítale lo que puedas a los españoles y nos lo repartimos. Y Francis Drake toma las naves de la reina y con el emblema de ella va a conquistar las tierras que España había consagrado. Ella empieza a negociar con piratas. Y esto implica un gran ingreso económico también para la corona y para ella. Estos son sus dos consejeros, William Cecil y Thomas Graham. Y aquí están las naves multiusos. Por lo mismo de que está negociando con los piratas, ella manda a hacer muchas naves que funcionen para todo. Para piratas, para pesqueros, para la guerra, para exploración, para visitas diplomáticas. Estas son naves mucho más pequeñas que las españolas y, por lo tanto, más rápidas, pero quizá un poco menos armadas. Y estas naves van a ser claves cuando veamos en un ratito la guerra anglo-española. Y esto es lo que les decía de la austeridad protestante. Bueno, volvamos a Robert Dudley. Robert Dudley es el mayor problema de la reina. Ella está enamorada de Dudley, pero él está casado y ella no se desea casar. Entonces, ¿qué pasa? Que muy misteriosamente, la esposa de Robert Dudley, Amy Robsart, muere. ¿Por qué es misteriosa esta muerte? Dudley había dado la instrucción a todos los empleados de que tomaran un día de descanso y cuando regresaron al día siguiente, encontraron el cuerpo de Amy Robsart a la orilla de las gradas. Vía muerto por la caída, por un impacto. Se cayó, se lanzó, la empujaron. Entonces, empiezan a creer que la reina planeó el asesinato de Amy Robsart. Y esta es una muy mala jugada, si sí lo planearon ellos, porque ahora ya no van a poder casarse nunca, ni estar juntos. Porque entonces, definitivamente, ellos mataron a Amy Robsart. Así que, obligada por los rumores de la corte, le dice a su queridísimo Robert Dudley que se vaya. Lo saca de la corte. Y esto afecta mucho a Isabel, se queda sola, él había sido el amor de su vida, no consumado, se cree, y tiene que despedirse. Para agregar insulto a la injuria, un mes después, él toma como amante a una de las damas de compañía de Elizabeth y se casa con ella. Así que, Elizabeth le dice a la dama de compañía, tú también te vas de mi corte y no regresan nunca. Y pasa furiosa, al menos unos cinco años, donde ellos no tienen permitido ingresar a la corte. Y bueno, habíamos hablado de que uno de los poderes de Elizabeth era su belleza, pero la belleza no dura para siempre. A Elizabeth le da varicela y eso le deja muchas cicatrices en la cara. Entonces, ella empieza a usar un maquillaje muy fuerte, que tenía mercurio. Y el mercurio hace que empiece a perder el pelo y empieza a quedarse calva. Así que ahora no solo tiene que usar el maquillaje elaborado, sino también grandes pelucas. Y aparte, los españoles acaban de descubrir el azúcar. Y el azúcar es muy buena para destruir la dentadura. En especial cuando no tenemos idea de cómo cuidarla. Así que Elizabeth empieza a tener caries, se le hinchan las encillas, se le caen los dientes. Y se supone que tenía un hedor constante en la boca. Así que tenía que utilizar pañuelos bañados en ámbar adentro para aliviar el dolor y el mal olor. Entonces, Elizabeth está perdiendo su belleza. Así que ya no es una carta que pueda utilizar a favor. Y el rey Felipe, quien se había casado con su hermana María, se acuerdan, el rey de España, le propone matrimonio. Ya ni quiere casarse con ella por esta decadencia en la que está. Pero es una muy buena carta, ¿verdad? Tener a los ingleses de su lado y que dejen de saquear sus barcos. Pero Elizabeth le dice que no. Así que algo que rescatamos de la época isabelina es la cultura. Elizabeth es una mujer muy culta. Los hombres de la corte invierten mucho en teatro, sobre todo. Como les decía William Shakespeare y Christopher Marlowe, son algunos de los autores que escriben para la reina. Ella disfruta mucho de la música, de las artes y toda esta prosperidad de la que hablamos, económica, política, porque ya no hay guerras, y religiosa, permite que la cultura florezca. Así que tenemos muchísimas de las piezas icónicas del arte británicas hechas en este periodo. Pero las cosas se complican un poco. Antes de complicarse, Inglaterra con su nueva base naval llega y forma la primera colonia británica en Estados Unidos, llamada Virginia, ¿verdad? Por la reina virgen. Probablemente esto ya lo sabían. El encargado de crear esta primera colonia es Walter Raleigh. Y aquí empieza el proceso de expansión, ¿verdad? De Britania o de Inglaterra dentro del nuevo mundo. Gracias a la reina Elizabeth y su nave de piratas. Pero, como les decía, los problemas no faltan. Elizabeth, ¿qué? No tiene un heredero. Así que María Estuardo, su sobrina, la reina de Escocia, es la siguiente en la línea al trono. Hay muchas razones por las que Elizabeth no quiere que María sea su heredera. Y la principal es que ella es católica. Ella se ha esforzado mucho por crear paz religiosa en Inglaterra para que María Estuardo venga a destruirla. Así que María Estuardo se casa con el rey de Francia un tiempo, su rey muere. Así que la mandan de regreso a Escocia. Y que ella esté en Escocia es un peligro. Recordémonos de lo que pasaba con la otra María. Conspiraciones. Empiezan muchas conspiraciones por parte de los católicos fervientes para matar a Elizabeth para que la reina María Estuardo quede en el trono. Que vuelva la reina católica. Así que Elizabeth le escribe a María y le dice, mira, y si te casas con un protestante y así yo te declaro mi heredera. Y María le dice, no. Entonces se casa con Lord Darley. Y creo que María debe haber aprendido de su prima que en esta época al menos casarte y ser una reina era casi una sentencia de muerte. Lord Darley es abusivo, es alcohólico, golpea a María. Esta es una desgracia para ella. Queda embarazada y su hijo se vuelve el futuro rey. Este es un hijo varón y de nuevo no estaban convencidos de si las reinas podían gobernar. Así que se arma, ¿verdad? Un complot para matar a María y que su hijo sea el siguiente heredero. Pero antes de eso, Lord Darley muere de forma misteriosa, estrangulado. Y se cree que quien lo estrangula es James Hepburn. Pero luego James Hepburn viola a María y la obliga a casarse con él. El pueblo británico está furioso porque ellos solo ven que la reina se casó con el hombre que mató a su esposo. Creen que ella es parte de la conspiración. Y deciden deponer a María. Le quitan su trono. Y su hijo varón es el nuevo rey de Escocia. María está desesperada y piensa, bueno, ¿dónde hay otra reina? Alguien que me pueda ayudar a recuperar lo que es legítimamente mío. Mi tía, Elizabeth. Y se va a Inglaterra. Pero creo que no mide bien sus cartas. Y Elizabeth la encarcela. Y cuando se da cuenta de que no pueden haber dos reinas, la condena a muerte por traición. María Escocia muere asesinada por su prima Elizabeth. Es interesante porque cuando María Escocia es condenada a muerte va con un vestido negro y luego se lo arrancan sus damas de compañía y debajo tiene un vestido de noche rojo, el color de la iglesia católica. Y se inclina, ¿verdad?, para ser decapitado. Y lo que dice antes de morir es que ella, al igual que María la primera, siempre van a ser católicas. Así que Elizabeth la condena a muerte. Y esta es la goma, la gota que derrama el vaso del rey Felipe y del papado. El papa, después de esto, excomulga a Elizabeth y da la orden de que cualquier buen católico actuaría en contra de la reina de Inglaterra. Así que le ordena a Felipe, ve tú y tus 200 barcos y le pones a Elizabeth. Ya, hasta aquí llegó la locura. Y bueno, Felipe está enojado. Ella le dijo que no se iba a casar con él. Ella lleva años saqueando sus barcos, sus puertos y sus colonias, con sus piratas y con Francis Drake. Y dice, ok, vamos a empezar la guerra anglo-española. Una guerra que dura 20 años. Y es lo último que hace Elizabeth. Así que se arma, pero recordémonos que muchos años antes, Enrique VII había creado una muy buena red de espionaje. Así que Elizabeth se entera de que están planeando ir a invadirla. Y manda a sus hombres de noche a Cádiz a prenderle fuego a los barcos. Y esto retrasa la invasión un año más. Esto le da tiempo a ella de prepararse. Recluta a sus ejércitos. Manda a llamar a sus piratas. Manda a llamar a sus marineros, a sus pescadores. Todos los que puedan estar en un barco van a estar peleando de lado de Elizabeth. Aún así, España tiene fuerzas mucho mayores. Así que se dirigen a España. La idea es que van a aliarse con el Ducado de Flandes y en el Canal de la Mancha se van a juntar todos y atacar Inglaterra. Pero el destino les juega en contra. El clima es terrible. Y la mitad de la flota se separa por una tormenta de la flota principal. 40 bancos nunca llegan a puerto. Cuando llegan a Flandes para unirse, hubo un problema de comunicación y los barcos no están listos. Van a tener que esperar otros tres meses para poder atacar. Y, de nuevo, el destino. El gobernante o el militar que debía estar a cargo de la misión muere dos semanas antes de que esta empiece. Así que tienen que poner a cualquier persona rápido, a cualquier marinero, para que lleve a cargo la invasión. Y todo sale mal. Como les digo, el clima les juega en contra. Los de Flandes no tienen los barcos. Los británicos vuelven a quemar sus barcos de noche. Y entonces, la invasión española fracasa. Ni siquiera lo intentan. Ya nunca llegan al puerto británico. Como el clima es tan malo, deciden rodear la isla y regresar por Escocia. Y solo en ese proceso, pierden otras 35 naves que encallen por el mal clima. Cuando regresan, Felipe dice, yo envía a mis hombres a pelear contra otros hombres. No contra la naturaleza. Porque es la lluvia y el mal clima el que hace que los españoles pierdan. Pero Elizabeth no sabía que ella había ganado la guerra sin haberla librado. Así que da este maravilloso discurso en la playa ante sus hombres. Elizabeth, imagínensela. Con su pelo rojo, colocho, salvaje, suelto. Y una armadura de oro montada a caballo en la playa, liderando y gritándole a sus marineros. Y como les digo, muy inspirada en su hermana Astra, María. Ella habla de ser la madre de Inglaterra. Veamos el tercer párrafo. Sé que tengo cuerpo de mujer, débil y endeble. Pero tengo el corazón y el estómago de un rey. Y también de un rey de Inglaterra. Y siento un profundo desprecio del que Parma o España o cualquier príncipe de Europa se atreva a invadir las fronteras de mi reino. A lo cual, antes que cualquier deshonra, crecerá por mí. Yo mismo tomaré las armas. Yo misma seré vuestro general, juez y recompensador de cada una de vuestras virtudes en el campo. Hacía años que un general británico, que un rey británico no iba a pelear la guerra. Probablemente Elizabeth no planeaba ir a pelear, pero su presencia directa en el campo de batalla le gana mucha fama. Termina de dar su discurso, la gente enloquece, le aplaudece, sube a los barcos, están listos para la guerra que nunca llega. Porque los españoles habían encallado. Como les digo, Elizabeth va a pasar todo lo que queda de su reinado en medio de esta guerra con España. Ella no llega a firmar la paz, lo hace su sucesor, Jacobo I. Y los últimos años de su reinado se ven marcados un poco por la decadencia. Porque como ya dijimos, la guerra es cara y lo que necesita es dinero. Elizabeth se había esforzado mucho durante los primeros 30 años de su reinado a crear y amasar una fortuna. Y ahora la estaba gastando para poder pagarle a marineros, a soldados y poder mandar a hacer barcos. También sus amigos mueren. Robert Dudley, el amor de su vida, fallece. William Cecil, su consejero y padre adoptivo, fallece. Y ya sin amigos, sin aliados, como una reina mucho mayor, en la corte se susurra, ¿verdad? Así como que ya necesitan algo nuevo. Hay nuevas personas en la corte que lo que buscan es poder y ascender y lo que los detiene es ella. Así que Elizabeth muere. Quien toma el poder es el hijo de María I de Escocia, ¿se acuerdan? A la que manda a matar, que es Jacobo I. Y es con este hecho, con que Elizabeth se haya negado toda su vida a crear un heredero para el trono inglés, que se unifica la corona escocesa, británica e irlandesa, ¿verdad? Porque Elizabeth también es reina de Irlanda. Y pues con esto cerramos, como nos prueban la decena de películas, libros, podcast, novelas, conferencias alrededor de los Tudor. Existe una ligera obsesión por esta familia y no está para más, ¿verdad? Para recapitular los cuatro puntos que sacan Inglaterra de la Edad Media a la modernidad de la mano de los Tudor, yo diría que primero es la reforma religiosa. El segundo es la creación de una fuerza naval, militar y de protección en Inglaterra. El tercero es un comercio internacional y la capacidad de formar colonias fuera del continente europeo. Y finalmente, y en mi opinión, lo más importante para una monarquía británica, es la capacidad de las mujeres de formar parte plena de la línea de sucesión al trono. Dios bendiga a la reina. Esto solo es posible y quizá la monarquía británica es hoy lo que es por la capacidad de personas como la reina Victoria y Elizabeth II de tomar el poder plenamente. Creo que tienen una charla de los Hamburgo más adelante y verán que esta es una de las causas, la falta de un heredero varón que los lleva a ellos al desastre. Pero la monarquía británica se salva un poco, dejando a María y a Elizabeth reinar. Gracias. 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 Gracias.